¡Fuera! Caminamos un día por la playa, Ando de pronto me enamoré, Caminamos un día por la playa, Ando de pronto me enamoré, Su mirada, y su pelo, y su boca, Eno que se llama mi pobre corazón, Su mirada, su pelo, y su boca, Eno que se llama mi pobre corazón, Y el compás de la pública que bailaba Como una diosa yo la adoré, El compás de la pública que bailaba Como una diosa yo la adoré, En su mirada, en su pelo y en su boca, en lo que se llame con mi corazón En su mirada, en su pelo y en su boca, en lo que se llame con mi corazón En su mirada, en su pelo y en su boca, en lo que se llame con mi corazón En su mirada, en su pelo y en su boca, en lo que se llame con mi corazón Su mirada, su pelo y su boca En lo que se llaman de pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca En lo que se llaman de pobre corazón Dos, tranquilos, tres Caminaba un día por la playa Con el tronco enamoré Caminaba un día por la playa Con el tronco enamoré Su mirada, su pelo y su boca Lo que se llaman de pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca En lo que se llaman de pobre corazón Ya compaste la cumbia que bailaba Como una diosa, yo la adoré Ya compaste la cumbia que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Lo que se llaman de pobre corazón Su mirada, su piel y su boca Enloquecian a mi pobre corazón